Muy buenas chavales, aquí me pilláis sentado alrededor de la encina donde se reunía el antiguo consejo de la Merindad de Sotoscueva. Esto de aquí, que veis, estas piedras, era el antiguo ayuntamiento donde se reunían todos los representantes de los pueblos de la Merindad de Sotoscueva, hasta 1616. Después, ¿a dónde se fueron? Muy fácil, a la entrada de las Cuevas de Ojo Guareña, a lo que a día de hoy llamamos la Sala del Ayuntamiento. Y ahí estuvieron hasta 1924, que es cuando cogieron todos los documentos del Ayuntamiento y los mandaron a un pueblo aquí al lado, a Cornejo, que es a día de hoy donde está el Ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva. Así que ya veis, primero sentados alrededor de un árbol, después sentados en la entrada de una cueva y a día de hoy sentados en la casa del Ayuntamiento del pueblo de Cornejo. Ahora en unos minutillos nos acercamos a la entrada de la cueva y os lo enseñamos de cerca. Un saludo.